¡Suscríbete al canal! Lo primero que yo hago cuando llego, siempre debo de portar mi tarjeta de identificación para podernos identificar y saber a qué empresa pertenecemos y cuáles son nuestras funciones. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Hola! Ayúdame por favor poniéndote este chalequito. Te invito a que vengas a ver mi día a día en filtros de seguridad. ¿Filtros de seguridad? ¿Esa es tu principal función? Sí. Mira, te comento. Los filtros de seguridad son el corazón del aeropuerto. Una vez que nosotros pasemos por el pórtico detector de metales, si fuera el caso que se nos activa el pórtico, la compañera que está en la posición posterior, ella nos va a proceder a hacer una revisión. ¿Ya? ¿Todo bien? Vamos a ver la máquina de rayos de X de esta de acá. Aquí directamente nosotros nos centramos en lo que es cuchillos, navajas, líquidos... ¿Cuánto tiempo pasas tú en esta estación? Ya, en esta estación mi tiempo máximo es de 30 minutos. Como tú puedes observar, en el filtro hay diferentes posiciones. Entonces nosotros rotamos por los diferentes puestos o posiciones que están dentro de él. Caballero, buenas tardes. Permítame, le vamos a hacer una revisión de su equipaje, ¿sí? Por favor, acompáñenme. Muchas gracias, caballero. Por favor, observe lo que yo voy a realizar, ¿sí? Verificamos capa por capa, vemos que no haya nada. Ya, si el señor hubiese tenido algún artículo prohibido dentro de su equipaje, nosotros procedemos a retirar y los desechamos en esa ánfora de ahí. Aquí dice, depósito de artículos prohibidos. Mira, aquí vamos a verificar nosotros la documentación del pasajero. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Permítame su pase de abordar y su pasaporte. Muy bien, caballero, bienvenido. Siga, por favor. Mira, Bernie, todo este sistema que tú ves aquí es el sistema de equipajes. Este es el área donde nosotros inspeccionamos los equipajes de bodega. Aquí tenemos una imagen de un equipaje, vemos que hay unas latas de atún. Mira todo lo que nosotros retiramos de los equipajes de bodega de los pasajeros. Este tipo de aerosoles, obviamente, mira, es extremadamente grande. Como es temporada de carnaval, pues ya verás la cantidad de cariocas que hemos retirado. Cris, ¿y cuánto tiempo trabajas ya de esto? Sabes que, Bernie, yo ya llevo trabajando aquí 17 años. Es un trabajo que me apasiona, me gusta, me gusta lo que hago, me gusta servir al cliente, me gusta que se vaya satisfecho. Escucha sus experiencias. A veces ellos cruzan por los filtros de seguridad y en menos de un minuto llegas a conocer mucho a la persona. Realmente interesante descubrir eso que no vemos, ¿no? Aquellas personas que nos cogen las maletas, a veces las tiras. No, mentira. Aquellas personas que se preocupan también por nosotros, por nuestra seguridad. Y yo tenía una pregunta que hacerle a Bernie, porque Bernie nos ha dicho, ya en más de una ocasión, que está en una bodega de objetos perdidos. Por el amor de Dios, Bernie, ¿qué más se le queda a la gente en el aeropuerto? A mí se me puede quedar todo, hasta el pasaporte. Con eso lo digo, realmente. De verdad, doy fe, doy fe. Todo, todo. Bueno, yo me identifico. Yo también ando dejando las cosas por ahí botadas. Así que me identifico totalmente, chicas. Contarles que otra de las funciones que tienen los agentes de seguridad del aeropuerto, como Chris, con quien estuvimos hoy, es justamente esa, ¿no? Los objetos que la gente se olvida, pasar por todo un proceso que ya les vamos a contar y terminan en esta bodega. Entonces, bueno, yo primero les voy a enseñar qué es lo que más me he encontrado por acá, que es paraguas. Miren la cantidad de paraguas. Yo necesito unos cuantos, Bernie. ¿Podemos mandar a Guayaquil? Sí. Unos cuantos paraguas. Bueno, acá obviamente... Bernie, me sorprende la cantidad de maletas. La cantidad de maletas que hay. ¿Cómo alguien se le olvida una maleta? Y no se acuerda. No los escuché muy bien. Sentí un poquito de interferencia. ¿Me puede repetir? Perdón, que veo una cantidad de maletas también importantes. Digo, ¿cómo alguien se le olvida algo tan grande? Como una maleta. Sí, una cantidad de maletas, por supuesto. Eso creo que es también de las cosas más comunes que me estaba saltando. Y adentro hay unas también, incluso con ropa, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice ropa, ropa. Que también ya con el proceso que van todos ellos clasificando, las van poniendo ahí. Mira la cantidad de cargadores, chicas. Acá hay para todo tipo de teléfono. Todo tipo de teléfono, por supuesto. Nadie reclama estas cosas. Nunca. Sí, sí, sí. O sea, ellos tienen un año para poder reclamar sus cosas. Obviamente la gente que se olvida, digamos, nacional, que está dentro del país y se olvida. Mucha gente sí viene a recibir, pero mucha de esta gente ya no regresa al país. Entonces ya se dio por olvidado. Por ejemplo, acá lentes. Miren la cantidad de lentes. Ahí deben estar los míos, porque yo sí que me olvido lentes en los aviones. De esto, de lo más raro, de lo más raro. Me imagino la cantidad de audífonos. La cantidad de audífonos. Bueno, lo más raro, primero miren esto. Esta medalla es de la Copa Libertadores Sub-20, el tercer lugar. O sea, yo no sé si son solamente 11 los jugadores que reciben esto, pero uno de los 11 se olvidó aquí. No tiene, ahí está. Me pareció obviamente lo más raro. Un divino niño Jesús. Bueno, como buenos ecotereados también lo llevamos, lo cargamos bastante, pero igual me pareció raro. Pero lo dejamos botar. Una calculadora. Una calculadora. Una calculadora. Te gozan todavía. Yo no sé si quiero ir allá con calculadora. Ajá, pero un cernidor. Un cernidor. No, no, no. Un cernidor. Un cedazo, un cedazo. Pero, sí, sí. Un cedazo. Ajá. ¿Para qué? Un cernidor. Pero yo no sé. Yo no sé si es que algún extranjero le llamó la atención y dijo, bueno, me lo voy a llevar, pero lo descuidió del aeropuerto. Bueno, se ve bastante joya también. Me encantan las hipótesis de Bernia. Eso es lo que me he pasado pensando todo el día. Como que, ¿quién viaja con esto? O sea, ¿quién viaja con una regla? ¿Para qué? De ese tamaño. Sí, chico. O sea, ¿quién viaja con una regla? Sí, bueno, tal vez un arquitecto. No sé. Sí, sí, sí. Chicas, pero bueno, para cerrar, decirles, ¿no? El proceso aquí también, una cosita interesante que deben saber, ¿no? Ustedes, cuando encuentran el objeto, ¿qué es lo que hacen? Ahí todo protocolo, ¿no? Buenas tardes. Claro, cuando nos comunican que hay una maleta olvidada, nosotros procedemos a tomar trazas de la maleta. Vamos a una máquina y esa máquina es detector de explosivos donde nos determina si hay partículas o no del explosivo. Y esto realizamos de procedimiento si es que existe o no el explosivo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque, por supuesto, también hay protocolos de seguridad, ¿no? Cualquiera de estas cosas olvidadas también pudo haber tenido un explosivo adentro. Y eso también es lo que hacen los agentes de seguridad con los que estuvimos hoy día, que ustedes vieron en el informe. Así que, bueno, yo voy a seguir aquí revisando todo lo que me encuentro porque me he quedado anoradada de todas las cosas que realmente pueden ver. Y, por supuesto, leyendo un librito también. Eso también la gente se olvida. Yo me he olvidado de algunos libros en aeropuertos. Sí, yo también, yo también. Qué pena todas las cosas que uno se va olvidando. Gracias, Bernie. Muy interesante, muy interesante. Sí, muy interesante realmente, muy interesante.